Suena para el rey, y súbale por favor acá, así es Esas palmitas arriba conmigo, así vamos Lo cantamos, dice así Mis manos están llenas, dígalo con fuerza, llenas de bendiciones Mis manos, dice Mis manos están llenas, llenas de bendiciones Dígalo una vez más, mis manos Mis manos están llenas, llenas de bendiciones Mis manos están llenas, llenas de bendiciones Todo lo que yo toque, dice Todo lo que yo toque, bendecido será Mis manos, dice Mis manos están llenas, llenas de bendiciones Mis manos están llenas, llenas de bendiciones Todo lo que yo toque, bendecido será Una vez más, dígalo con fuerza, dice Todo lo que yo toque, bendecido será Así es Todo lo que yo toque, bendecido será Todo lo que yo toque, bendecido será Y esas palmitas para el rey como suena Eso no se me canse Te adoramos Señor Exaltamos tu nombre entre mundos Señor Colocamos tu nombre en acto en esta hermosa ciudad En este hermoso país Te adoramos que tú eres el Rey de Reyes Y Señor de señores Que tú eres el Grande, el Poderoso Gracias porque estás con nosotros Señor Te alabarás, oh Jehová Todos los Reyes de la Tierra Vamos a cantarlo con fuerza, dice así Te alabarás, oh Jehová Dígalo Todos los Reyes de la Tierra ¿Por qué? Porque han oído los dichos en su boca Y cantarán de los caminos de Jehová Te alabarás, oh Jehová Todos los Reyes de la Tierra Te alabarás, oh Jehová Te alabarás, oh Jehová Todos los Reyes de la Tierra ¿Por qué? Porque han oído los dichos en su boca Y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria, porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es exceso en sus caminos Sí Señor Porque Jehová atiende al humilde Más mira de lejos al activo Dígalo con fuerza Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es exceso en sus caminos Sí Señor Porque Jehová atiende al humilde Más mira de lejos al activo Te adoramos Padre porque tú eres bueno Esas palmitas para el Rey Aleluya 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 Gracias Señor Por la gloria de Jehová Echazamos el nombre Señor de tu Padre Bendecimos tu nombre De la gloria de Jehová Viva 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 la gloria de Jehová Bendecimos tu nombre Gracias Padre Te adoramos Señor Y si acabó Que Dios bendiga Iglesia Bendiciones para ustedes